Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Te traemos más noticias y más novedades. Hoy en forma de un testimonio y darte palabras de ánimo y de aliento, Beatriz. Ya estoy un poquito mejor, ya no estoy con el nudo en la garganta porque siento que Dios me ha puesto en el corazón de grabar y hacer este video. Pero porque Dios es fiel, Dios siempre nos ayuda y Dios siempre nos socorre. Posiblemente en este momento, en esta hora y en este minuto podemos pensar lo contrario y es legítimo. No lo voy a discutir ni lo voy a debatir porque muchas veces creemos que cuando pasan desgracias es que Dios se ha alejado de nosotros, es que Dios no está con nosotros. Es lo primero que se nos viene a la mente. Yo me aferré a este caso, confié en este caso y sigo confiando en Dios a pesar del resultado. ¿Sabéis por qué? Porque la fe ve más allá del ojo humano. Porque la fe no desaparece cuando algo no nos sale como queremos, sino que la fe hace que nos mantengamos firme. Claro que me duele esta noticia, claro que siento en mi corazón un dolor al saber que este hombre fue capaz de matar a sus propias hijas, que no tuvo ni misericordia ni piedad de sus hijas, no fue capaz de conmoverse, de verle la mirada a Ana y a Olivia. No tuvo compasión, pero ya Dios lo juzgará, ya Dios se encargará de él, porque no tuvo la valentía tampoco, se quitó la vida. Pero de Dios no se va a escapar, de la justicia divina no se escapará y Dios se encargará de eso. Beatriz, pues puedo contarte un testimonio que lo he vivido, lo he presenciado y soy testigo de él. Desgraciadamente mi tía murió en diciembre del año pasado, pero mi tía pasó una agonía como la tuya, no así de fuerte, pero muy parecida. A mi tía en el 2015 le asesinaron a mi primo, a mi primo hermano, a su hijo, lo secuestraron, pensábamos que iban a pedir rescate, no lo pidieron. Mi tía me escribió el mismo día por la tarde que orara, que le dijera a Dios que le volviera su hijo. Lloré, se lo pedí a Dios, ¿y saben qué pasó? Pues el siguiente día lo encontraron asesinado en un contenedor, le habían disparado en la cabeza y los muy crueles no tuvieron compasión y lo fueron a tirar como un cerdo a un contenedor. Mi tía quedó destrozada, no se podía mantener en pie, le tuvieron que dar pastillas porque la pobre no se mantenía en pie. Él tenía dos niñas que quedaron huérfanas. Y esto te lo cuento para darte ánimo, mi tía era una mujer de fe. Claro, que murió siempre con ese dolor y esa pena, porque ese es un dolor y una pena que te acompañará toda tu vida. Yo no te voy a vender la solución y decirte, Beatriz, habla conmigo, Beatriz, voy a orarte y ya el día de mañana ya no vas a sentir ese dolor ni esa pena, ¿no? Porque sería un charlatán y te estaría engañando y mintiendo, porque eso no es así. Un dolor, ese dolor de la pérdida de un hijo o una hija nunca se supera, pero sí se puede sobrellevar lo que hizo mi tía. Mi tía, a raíz de eso, es que mi tía ya era una persona mayor, digamos. Mayor lo digo porque en mi país la gente muere muy pronto, por eso ya a partir de 31 ella es mayor. Mi tía tenía ya 60 años. Mi tía siempre hablaba conmigo, cada vez que hablaba, lloraba, yo la escuchaba y yo no le prohibía llorar, porque el llorar hace que tú te desahogues. Y es bueno llorar, Beatriz, yo lo entiendo que tú quieras llorar, que ahorita quieras estar sola, quieras gritar, estés como estés. Yo lo entiendo y no te lo voy a achacar ni nada, porque es muy comprensible. Tiempo después, mi tía se enteró quienes habían matado a su hijo y eran unas personas del pueblo y mi tía las veía. Pero mi tía, como era una mujer creyente, no quiso tomar venganza. Yo también se lo dije, que de la justicia divina ellos no se iban a alejar. Y desgraciadamente mi tía cayó enferma, falleció, como te digo, en diciembre del año pasado. Las hijas de él siguen todavía llorando en su pena y su dolor. ¿Y por qué te digo esto, Beatriz? Y me dices, ¿y qué me quieres decir con esto que me estás contando? Que para estas circunstancias lo mejor es aferrarse a Dios, confiar en Dios y no perder la mirada de Dios. Porque Dios mismo pasó por eso, por su pasión muerte, pero resucitó. Y tenemos que pensar en positivo. Y eso lo tengo de mi tía, porque mi tía me dijo muchas veces, ahora mi hijo está en el cielo y mi hijo me está cuidando desde el cielo. Pues fíjate cómo me lo dijo ella, después de llorar, de desahogarse conmigo. Y yo te digo lo mismo, Beatriz, ahora mi Olivia están desde el cielo cuidándote, orando por ti y acompañándote espiritualmente. No lo dudes. De Tomás, ¿qué te puedo decir? Si se lo puede llamar hombre, persona, no sé, porque yo creo que ni los perros que son animales son capaces de hacer lo que este ser hizo. Pues yo te digo, Beatriz, que no te molestes, no le guardes odio ni rencor, porque no merece la pena que la tengas ahí ni un segundo, ni en tu mente, ni en tu corazón. Una persona que no fue capaz de perdonarle la vida a sus hijos no merece ni que se le guarde ni rencor, ni odio, ni resentimiento, porque eso es malgastar el tiempo, perder el tiempo. Tú aférrate a Dios, rodéate de gente positiva, de gente que te anime, eso sí, dejarle un espacio a Beatriz, dejarle que esté sola, dejarle que llore, no la reañéis y dejar que llore. Ella está con su dolor, con su duelo, con su luto y es muy legítimo. Ustedes, mis suscriptores, ¿qué les puedo decir? Que no perdamos la fe, ni la esperanza, ni el ánimo. Que Dios obra como Él quiere y cuando Él quiere y donde Él quiere. Punto y final. Que muchas veces nosotros no podemos imponerle a Dios lo que tiene que hacer, sino que nosotros tenemos que dejarnos guiar por Dios. Y para terminar el testimonio de mi tía, que no lo tendría que dar yo, pero ya que ya no está, pues quiero decirles que mi tía para mí fue un ejemplo de mujer y de fortaleza. Porque mi tía, viendo quienes lo hayan matado a su hijo, tenerlos que ver, es que me dirán, ¿y por qué no denuncio a las autoridades? Porque la justicia en mi país no vale. La justicia en mi país, si tú vas a denunciar, ellos mismos hablan con los criminales y los criminales llegan y te matan a ti. No hay justicia en mi país. Y ya está. Vamos a dejarlo ahí, porque tampoco yo respeto mucho a las autoridades de la policía, pero en mi país no puedo decir que sean justos y que haya justicia. Pero, ¿qué saqué de mi tía? Para mí fue una mujer santa que pasó en la tierra haciendo el bien. Y que a pesar de que le habían arrebatado a su hijo, que se lo habían tirado en un contenedor, ella no se llenó de odio ni de rencor, ¿sabéis? Y eso me asombró, y me asombró cuando me contó que ella sabía quiénes habían sido y que los tenía que ver casi a diario allá en el pueblo. Y me sorprendió y dije, verdaderamente mi tía es una mujer creyente, verdaderamente mi tía es una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque es como la Virgen María, no igual, pero digamos un ejemplo, que la Virgen no guardó rencor a los que mataron a su hijo, a los romos. Pues Beatriz, si te sirve de ejemplo el testimonio de mi tía, pues muy bien. Y si no, pues muy bien también. Porque ya te digo, ahorita no hay palabras que te consuelen ni nada, pero mucho ánimo. Y confía en la palabra de Dios. Confía en Dios, aférrate a Dios. Dios, yo oraré por ti esta noche, oraré también por el alma de nuestras niñas que ya están en el cielo, porque esos eran seres puros, sin ninguna maldad, sin ningún pecado. Estas niñas ya están con Dios gozando ahí en el cielo. Mucho ánimo. Cuentas conmigo cuando tú quieras y a cualquier hora. Y a cada uno de mis suscriptores, pues ustedes dirán, si seguimos con el canal o lo terminamos. Yo estoy disponible, ya les digo, para seguir dando voz. Si les sirven mis videos, si no les sirven, pues es muy legítimo y ya está. Pero ustedes me dirán, si queréis que continúe con el canal o no. Yo dejaré en la descripción mi correo por si me queréis escribir y decirme, si continúa con el canal o no, no vales. No queremos seguirte escuchando y ya está. Que ya les digo que a mí siempre y cuando me habléis con respeto, yo lo acepto. Cuando me faltéis el respeto, pues yo paso porque no voy a entrar en un bucle a discutir porque no llegamos a ningún lado. Beatriz, Dios te acompaña, Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Y sobre todo una cosa, que la Virgen María, nuestra Madre Santísima, te abrace y te envuelva con su manto santo y te ayude. Que ya pasó lo que tú estás pasando. Vio morir a su hijo, vio como lo golpeaba, lo escupía y lo crucificaba en una cruz. Al hijo que ella había cargado en sus brazos, 33 años después, veía como lo estaban clavando. Y ella en su impotencia y en su silencio, nunca dejó de creer en Dios.